Neumonía, una vez, espérate Pampara, una vez yo vine, ¿de qué tú sufres? Bueno, yo sufro de diabetes, se me sale la mierda de vez en cuando Que no te grabara Ah, está bien, que siga grabando, no me pague ya Diablo, qué maldita Te dije que me des cinco minutos Está bien, pero es que ya hay cinco minutos Dame mi espacio No te cuidas tu espacio, pero que Está pasando, está pasando No me falte, no me falte Está pasando No me falte Está pasando Pero que no, que pasa Está pasando Oye, ¿qué pasa? Está tranquilo Báilame entrevistó Eh, Totón el Cheta me entrevistó Perdón Oye lo que le tiró un tipo Debarátame al tipo No sé quién fue que llamo Ni me interesa Ven para que me lo ponga O para que me transfieren Ahí está el mao, mira No, ese de mí, no está el mundo que le celebran los chistes Poppy Calle, el cazagata Nunca es tarde para un gatico cenar ¿Qué es lo que es mi gente? Ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar El poppy Calle, el telago, el cazagata Oigan que es lo que es mi gente Tengo mucho que no grabo la pámpara Porque la pámpara parece que tengo un sistema Muy, muy, muy rápido Yo lo quiero ayudar Y por más que yo quiera ayudarlo El pana en verdad no se les ayuda El otro día Bulín Me habló, me dijo Mira, quiero conocerlo Lo conoció Bulín le dio 10 mil pesos Yo le entregué 4 mil pesos a ese hombre Y después fue a buscar 2 mil pesos como en dos horas Ya ustedes saben Aparte de eso, lo que yo le he dado y eso Y él salió en las redes Ya tú sabes, hablando Y yo, que uh Entonces yo quiero aclarar Que lo que quiero Quiero que sea con él Quiero toparme con él Y que hable A ver qué es lo que él va a decir ¿Me entiendes? Ahora mismo lo mando a buscar Con mi equipo de trabajo Y se están metiendo Ya ustedes saben que Lo lleve a rehabilitación Y como quiera No coge cabeza Se capó al otro día de rehabilitación El loco no quiere El loco no quiere cambiar Vamos a ver Qué es lo que él quiere hacer con su vida Porque realmente yo me estoy cansando Vamos a ver qué es la pámpara Quiere hacer con su vida Porque realmente en verdad Me estoy cansando Pero el más que yo quiera ayudarlo El loco no se les ayuda ¿No entiendes? Él está en un callejón metido Anda, ¿qué tal? ¿Qué es lo que es lo que antes? Dame el dato ¿Qué es lo que? Mira ahí, Ander se encuentra ¿Qué es lo que, mi diablo? ¿Cuántas faltas te me has hecho tú? ¿Qué? Miren cómo se encuentra La condición que se encuentre ese hombre ¿Qué es lo que, manito mío? Dame cinco, ponte allá ¿Qué? Dame cinco, ponte allá Dame cinco pa' cuidarte Sal del callejón Sal del callejón ¿Está caliente el callejón? Callejón, loco No grabé eso No, no, él no está grabando No, no, él no está grabando No, no, no está grabando Sube, dame cinco Dame cinco que me voy Dame cinco ¿Dónde vas? Poppy Calle, dame cinco, loco, hermano Mira, loco, mami Poppy Calle Dame ahí si te daño Poppy Calle Así no me gusta verte a ti Poppy Calle Dame cinco Pero escuche, mami Ah, es que son de mentira Poppy Calle Ah, pues son unos yorlos No, mami, hay una persona Hay ropa, hay ropa, hay ropa Sí, está bien, dame cinco Pero está bien, pero escuche, mami Pero que no es que me voy a dejar llevar, mi hermano Mira por qué que yo maquillo contigo Allá, mira, oye, güey ¿Tú crees que yo quiero verte así a ti? Mira, voy, mira, voy Ey, ¿cuántos días tienes tú cuando te baño? Dame cinco Está bien, pero que no No me falte No, no, no No me falte Tú sabes que yo no te falto, mi hermano No me falte Ya, ya, ok, mala meña, mala meña Dame cinco Pero te quiero mucho Respeta mi espacio Te respeto, usted sabe, usted respeta a mi mamá Y claro que sí Dame cinco minutos, espéreme a mi alante Para cuidar, vaya No, yo le voy a dar, pero, ok Antes de irme Para ir a la calle Pero antes de irme, dame, si te hay algo No me voy a respetar Mi espacio Vamos a ir a la peluquería hoy Sí, está todo Vamos a ir a la peluquería hoy Dame cinco Pero, espera, pero escúchame a mí ¿Vas a seguir con el contenedor? No, no, no Escúchame a mí Te voy a dar los cinco Yo te hago con problemas Pero escúchame a mí A mí no me interesan los guardas No, no, no O sea, que no estoy hablando de dinero Dame cinco Pero que está bien, está bien Déjame decirte algo Pero dame decirte algo Entonces te vas a ir a... No grabe, niño Él no está grabando No voy a buscar contenedor Pero escúchame a mí lo que te estoy diciendo Él no voy a hacer nada Tú vas a hacer... Que siga grabando Yo no voy a hacer nada Que no te grabara Ah, está bien Que siga grabando No me pagues ya Diablo, qué maldita Te dije que me dé cinco minutos Está bien, pero es que ya hay cinco minutos Dame mi espacio Pero te vas a ir a tu espacio Pero escúchame a mí Está pasando, está pasando No me falte No me falte No me falte No me falte Está pasando Pero que no, qué pasa Está pasando Güey, qué pasa Está tranquilo No quiero faltar Tú sabes que soy un delincuente completo Así como tú me ves Tú sabes que soy un delincuente completo Así como me ves Lo que pasa es que a ti Yo te tengo un cariño Pero yo desalmo a la gente De ahí a ahí Yo le mando a hacer servicio ¿No entiendes? O te de tranquilo Porque tú caminas para allí entonces Yo me quiero un delincuente No quiero un delincuente Ah, pues está bien Entonces ya Menos, menos Por favor, que para allá No tengo un delincuente Ah, pero No, porque Tranquilo Que con la de mentira Primero la de mentira Y después te tiramos la de la escuela Vayan para allí Yo te quiero faltar Vayan para allí Dale para acá entonces Dale para acá entonces Para repetir el paso tuyo Pero que no me gustaría Pero que está bien Porque yo para acá entonces Coño Pero que, mi hermano Escucha Pero que está bien Porque te lo voy a dar Un mil cinco minutos Cuando me voy para allí Sigue hablando O camina tú también para allí Pero mi hermano Porque es que no me gusta No me gusta Porque yo lo que soy un chiquiteo Uno nació para no morir Uno nació para morir Es un día, niño No me gusta esa vaina Dime Dime Popi, tranquilo Pero que cuando tú vas para allá Está bien Te voy a dar los cinco minutos Mi gente Oigan que lo que Le voy a dar los cinco minutos Le voy a dar los cinco minutos Pero ustedes están viendo En la condición que se encuentra Yo quiero tratar De ayudar a ese muchacho Un muchacho muy inteligente Un muchacho joven Tú me entiendes Pero Que si nadie le pone un stop ¿Me entiendes? Él va a seguir lo mismo Todo el mundo Lo que le celebra los chistes Tú me entiendes No estoy hablando contigo Todo el mundo Lo que le celebra los chistes Tú me entiendes La gente le celebra Le celebra los chistes El loco Y el loco Tú supiste No, verdad Wey Vamos a hacer un par de preguntas Lo que antes Menor Echa para allá al favor Claro, que bonito lindo Que lo que Dame de datos Oye que lo que Hay un sistema Mire mi gente Este es el barrio de la Pampara Este es el barrio de la Pampara Otros chamaquitos son de aquí Ocho que no Entiendes Entonces La Pampara Yo lo llevo a un centro de rehabilitación Eso fue al otro día He tratado de ponerlo bonito Un par de veces Entonces Hay pilas de gente Que le celebra los chistes Pero el que no le dice la cosa A él como son Él va a seguir en el mismo mundo Claro ¿Qué tú opinas Sobre eso de la Pampara? ¿Qué tú opinas? ¿Cómo tú crees que él se llega a ese mundo? Con él no se puede Porque hay mucha gente Que han tratado de ayudarlo No ayudarlo Yo te sigo la página Y te la van Y veo los contenidos Que tú quieras ayudar con él Pero que él no se deje ayudar Pero hay mucha gente No se puede No se puede ¿Dónde está él? ¿Está Fernando por ahí? Él lo que dice Se está metiendo una vainita Lo que pasa es que tú sabes Que hay que dejarlo Porque él dijo que le dé cinco minutos Chacho No, está patrucha No, chicas No, abiertelo Pero ya tú sabes Tiene dos tiramos de lejito Le sale como un foo Tú sabes Y estaba medio palón Pero lo mandaba a bañar Y no quería bañar Yo tengo Yo tengo par de ropa Yo la quealo Pero él está aquí Que qué Que lo que vea acá Mío, vas acá Tú que eres de aquí El barro ¿Qué tú opinas Sobre la Pampara? ¿Cómo tú crees Que lo vamos a sacar De ese mundo? Un hombre inteligente ¿Sabes? La Pampara ya en verdad Se ha hecho de todo Con él Se ha tratado de ayudar De todas las maneras Pila de gente Le han pasado la mano Pero dime tú Que el que está aferrado En esa vida En verdad Piensa que eso es lo mejor Para él Y cuando tú lo aconsejas Los que se llenan de odio Porque piensan Que tú eres un enemigo En verdad Porque lo crees bien Porque eso es lo que a ellos Le gusta Y es el que le gusta A tal ¿La Pampara realmente Por el barrio Le es agresivo O se comporta bien? No La Pampara es bacana La Pampara es chile En cualquier favor Él te lo hace Sin mente ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Él se deja llevar también Por el ego de él ¿Tú sabes? Porque él coge su Poco de ego también Y se deja llevar ¿Ése cree que es Superbamoso Tu sabes Él es lo más viral Eso es lo que él dice Yo soy lo más viral Conmigo es que hay que Buscar contenido Pero Me entiendes Él tiene que dejarse ayudar Dejarse poner pelucho En verdad ¿Tuviste cuando yo Lo junté con bullying? ¿Tuviste ese contenido? Claro Sí Yo lo vi En verdad Y si tú te pones A darle mente El loco a veces Salta con palabras Que en verdad Funde la gente En verdad Porque él tiene mucho contenido Mucha gente hace lírico De él ¿Me entiendes? En verdad El loco funde la gente Y son cosas que En verdad Imagínate si la pampara Se alejara de ese mundo Porque él habla mucho de Dios Y buscara un ejemplo de Dios O de lo que sea Porque se aleja de ese mundo Sería un tipo ¿Me entiendes? Filósofo Un tipo Con base Porque él habla con base En ese mundo Él habla con base Imagínate fuera de ese mundo Claro Y si tú superas Que la pampara En su tiempo De antes La pampara Es una máxima Porque la pampara Es de familia La familia de la pampara Tiene el odel ¿Me entiendes? La pampara Tiene su herencia y de todo Y no la reclama A un hombre Por los vicios Oye el sistema Yo conozco Que la mamá de la pampara Es una señora muy decente Esa mujer es muy decente Hablo con ella Y he compartido Un par de veces con ella Ella Esa mujer Sufre Al ver su hijo Así Hay gente Que cuando viene a ver Piensan que Su mamá O su familia Lo abandonó a él Es el que no se les ayuda De su familia Porque su familia Está dispuesta 100% A ayudarlo Entonces Yo estoy diciendo esto aquí Porque yo quiero que Cuando vean este contenido Que la gente entienda Que la pampara Está así porque quiere No por la familia Porque la misma mamá Que tiene problemas De la presión Viene de Yo no sé de dónde Para acá ayudarlo A ver la pampara Está enferma La pampara está mal Como de los pulmones Y él no entiende eso Si él no se aleja De ese mundo Yo pienso de mí Que va a ser Van a decir Dios mío La pampara Cuando vean Ni se van a acordar Del mío Así mismo Que te digo Y todavía Hay gente En verdad Que confía en él Porque hay gente Que lo conoce Desde cero De que cuando la pampara Era la pampara En verdad Me entiende Y lo conocen El aprecio que le tienen No es el aprecio Que la pampara Que es ahora Me entiende Porque la pampara Ya está conoce A él sobrio Claro La pampara Era una vaina La pampara Se vestía detrás La pampara Iba a su iglesia La pampara Era casado La pampara Tenía una familia En verdad La pampara Era una vaina La pampara La pampara Era la pampara En ese tiempo El chamaquito Lo está diciendo Porque él es de aquí Del barrio Pero ven Para que tú me Un par de preguntas Tú conoces la pampara Ah ya viene el psicópata Le di los cinco minutos Pasar los cinco minutos Ah está bien Ya ya Estamos hablando Bien de ti Aquí estamos hablando Bien de ti Ok Bro Dime La pampara ¿Es amigo tuyo? La pampara No es amigo de nadie ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué? Siendo claro Siendo honesto No la pampara No la pampara Está todo Lo que pasa Es que la pampara Dime tú Ya la pampara Tiene la mente Y todo como yo Ay ya Dime tú Demasiado tiempo En el vicio Han querido Una mano Ha sido tú Hay mucha gente Han vio pila Eso es lo que estoy diciendo Pila gente Pila de vaina Entrevitadores Uh Raro Y vaina Tú has sido El más reconocido Que ha frenado aquí El que más Exacto El que más le ha puesto Atención a él Los otros entrevistadores Son dos y un video Tú has hecho Pila de diligencia Pa' él Y te ha movido Con pila de gente Yo la vi La entrevista Yo la vi La entrevista Incluso Fue bacalísimo Ven ven Dilo aquí mismo Ven Porque eso Tú sabes Yo lo que sucede Yo lo llevé A rehabilitación A él Yo lo vi Tres días Duró tres días Y después Se fue Porque yo lo hago De corazón Yo creo Que él también De verdad Eso yo lo sé Yo lo sigo a él Y él quiere un bien Por ese muchacho Lo que pasa es que Él no se quiere Deja ayudar La pampara Sí El mismo Publicó el video De todas las personas Que han venido aquí El que más ha venido Aquí es él Y yo Y yo vengo Pero yo vengo De corazón Ayúdalo Mira en el baú Yo le dije Yo tengo ropa Ahora mismo Tú lo voy a hacer Yo lo voy a bañar Si él se deja O sea No lo voy a obligar Esta mañana Estaba yo en la puerta De mi casa Como a las seis Bebiéndome Dándole al bop Pasó un polocheo Y una frenela Y pregunta ¿Dónde está? Se te agradece Eso es verdad Esta mañana Cuando estábamos juntos Mongolo Que tú te fuiste Él frenó allá Y pregunta ¿Dónde está? Dile a él Dile a él A ver si se acuerda Duró el otro día El par de días Duró el par de días Cambiados Y sin taxi Y andaba en la calle Tranquilo Limpiecito Y después Se puso así El loco Tú agarra El loco Tú agarra Mira la de la paca Ya, ya El loco Tú agarra Y lo pone peluche Venga, che pa' acá El loco Tú agarra Y lo pone peluche Y de que tú Dale al par El loco De una vez Se quita los tenis Dame tanto Se quita los peluche Dame tanto Hay veces que uno No le quiere Comprar la vaina ¿Me entiendes? Por eso mismo Para que él pare peluche Mira, aquí están hablando bien de ti Vamos pa' afuera Aquí están hablando Los vecinos Están hablando bien de ti Pero, pero Y esa presión Y esa presión Pero caminado Caminado Ellos están hablando bien de ti Ellos están hablando bien de ti Claro Ellos están hablando bien de ti Mira, el mismo muchacho Mira, mira, mira ¿Qué te hizo la fama? Mira, mira Mira Chancéalo, que es mío Chancéalo, que es mío Chancéalo 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 Espera, hasta que estoy lleno de odio Con él Veja de acá, oye Mira, mira Mira, otro Habla aquí de acá No, che, contigo Ahora, díselo a la cámara Por favor Lleno de odio Él no me ha dicho nada ¿Por qué te lo mandaste aquí? A bañar No se quiere bañar O sea Tú lo quieres ayudar Yo lo quiero ayudar Porque eso es ese malo ¿Cuándo es que es el loco mío? ¿Qué es lo que es, bro? Vamos allá arriba Creo que hay ropa en el baúl Pero tranquilo, ¿qué es? Yo lo que quiero Escúchame, mami Está bien, Chancéalo Mira, eso tiene que lindo Está bien Vamos a hacer allá arriba Por eso me... Vamos a hacer un desmarinito ¿Un desmarinito? Pero yo quiero que te bañe, loco Yo me bañe ahora mismo Es la ropa la más No, no ¡Ven, ven, Oscar! ¡Ven, Oscar! ¡Ven, Oscar! ¡Ven, Oscar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, que son artistas! ¡Ven! ¡Ey, ey, ey, ey! Espérate ¡Eso es mi compadre! ¡Ven! ¡Ven, ven, Oscar! ¡Ven, ven, Oscar! Pero espera, también Si no pasa, Oscar Oscar, le digo lo que Él es tu compadre Pero oye, oye, que lo que A mí me gusta Que a la Pampa Digan las cosas como son Porque hay gente Que le celebran todos los chistes Él sabe que yo Tú me entiendes Y si tú eres panada Él tú lo crees bien Tú lo que tienes que decir Las cosas como son Porque mira como te en este momento Él sabe que yo lo que Lo doy el consejo Le damos piel de ropa Lo bañamos Y como quiera El loco lo que ande chuc Él nadie lo va a Nadie lo va a cambiar ¿Cómo es tu nombre artístico? Mi nombre es Oscar 35 Me pueden buscar en todos los lados Oscar 35 Yo soy artístico Y también Lo que pasa es que estoy en Dily Tú sabes Tírate un beso ahí, manito Porque Oh, diablo, me agarraron Pero está todo Oye Oye Dice así Dice que tú eres un chucky Es verdad Deja que te baje Para mí bloqueando Con uno de 30 El gato le dice El bigote, gote, gote No le damos más luz Porque vienen Pero te lo hubo Estamos activos, manito Cualquier banda Tú me tiras por linda Oscar 35 Estamos activos Tú sabes Pues ya ustedes saben La gente Metiendo manos Lo artístico Esto es El barrio de la Pampara Ya me tiras dos veces Así de repente Y lo he visto Una condición muy crítica Que a mí Esta pena me da Los vecinos quieren Que él cambie Pero el hombre Tú sabes El hombre está hecho No, pues yo Yo quiero ponerte Más bacano Y oloroso Tú sabes que te tengo Un perfume Calvin Klein Ahí Mira Anda el majo El hombre ¿Qué fue? ¿Qué va a ser? ¿A bebé? Hay que complacerlo Mi gente Ustedes saben Que hay que complacerlo Porque el hombre Dime tú ¿Cuánto es eso? Toma 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 ¿Dónde es el marinito? ¿Dónde es el marinito? Pero Estás tranquilo ¿Cuál es tu agresividad, hermano? ¿Por qué tú eres tan agresivo? ¿Y dónde te vas a cambiar? ¿Por qué te vas a traer? Te estoy complaceando ¿Y dónde te vas a cambiar? ¿Por qué no te vas a traer? Ponte aquí otra vez Por favor Marito Ponte aquí Tranquilo Mira Ponte aquí Mira Ponte aquí Ponte No Pues yo tengo una Bajo Está tranquilo Vamos a ponte Marilito Con la Esa es el mío Más chiquita Esa es ¿Por qué no te pones Un pantalón largo Mejor que hay ahí Apolo Tráemelo El largo El que tú dices Que es tuyo El de deporte Es que ese pantalón No te va a servir ¿De deporte? ¿De qué? Es que ese pantalón No te va a servir Ese que me queda heavy Con el hotel No te va a servir Yo antes de mi paseo Yo tengo dos pantalones Tres con esos Ven tráemelo Vamos ya Está bien Tráese si lo quieres Tú sabes No me gusta desperdiciar La cosa La cosa tiene un valor Oye A la cosa Se le da valor Si ese pantalón Tú sabes Que no te va a servir Que me calle la boca No Tú tienes que aguantarla Porque tú me la pide Tanda Y yo no me pude Ni Ese pantalón No me voy a decir Se me botó Esa no te va a servir Agárreme Agárreme Espérate Cállate la boca Que ya es mío Pero jáme Medítelo Porque si no te va a servir Déjame Medítelo Ay ya Que es mío ¿Qué es lo que tú Estás hablando Mierda? Está bien Es lo que tú digas O lo que yo diga Lo que Dios diga Lo que Dios diga Es Dios que sabe Ven para que me lo ponga O para que me transfieren No está el mago Mira No está el mundo Que le celebran los chistes Ya le compás No, no, no No te va a servir No te va a servir ¿Dónde es ese pantalón? Hasta la boca ¿Tú crees que tú no tienes psicólogo? ¿Tú crees que tú no tienes psicólogo? No, eso yo me lo hago en la basura ¿Y qué número son esos Jordans? En la basura Diable Marinito te ama Para mí como que tú eres No Para mí Ah, pero ven para que lo digan el contenido Que yo tengo psicólogo Para que me compre una cercalia Mira Mira el ¿Quiere que te pague? ¿Cuánto que yo te debo? Porque yo no Tú no me has vendido ¿Qué tú me has vendido? ¿Me has vendido? No, mira Es una pistola que me has vendido Ah, recuérdate que tú coges calcio ¿Qué te pague? Que te pague lo que te debo Tú no te imaginas lo que él me ha vendido ¿Qué te pague lo que te debo? Mira ya Tú me vas a estar de moita Que tú no sabes lo que él me ha vendido ¿O quieres que voy a la cárcel y tú coges? Ese pantalón nobesito Yo me he puesto como Y yo sé que luego ese pantalón es en balde Vamos a ver si le sirve de verdad Ah, ya ¿Qué le sirve? Vamos a ver Manito, por ahí ¿Qué vaina? ¿Ese dijo que era de él? Le sirve, ¿verdad? ¿Y ese pueblo viene del... Sí, 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 está bien ahí ¿Qué hay del kilo? Diable, qué tensión, loco Esa correa No, no, no Esa correa ¿Y esa más? ¿Y esa? ¿Y esa más? Tarnito, yo soy Jordan No, no, fue en la basura ¿A dónde fue los ayates? Diable, me aprietan Diable, me quedan los dedos Chugui, chugui, chugui Vámonos 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 ¿Y el poloche? ¿Pónde el poloche? El carro, trajeme Ahí mismo Pónde el pano De ver que él nunca le hace un contenedor Vámonos ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? Son dichosos Tú sabes Yo tengo una entrevista con una gente ¿Con qué gente? Una gente tranquila Ahora me... ¿Poy tú cómo te borras? Si tengo dudas, pongo el piso No, yo pensaba Que esto era un pulco Menores, ¿estás rebelde? ¿Pero qué? ¿Le pusiste al revés? Eso sí, por una tanda que da esta con la cama Menores, pónganse la tanda de la cama, por favor Tú no te imaginas lo que le dijo uno a Tontón 80 El que mandó a Tontón 80 ya la vamos Sí, está bien, cuerno Vámonos Vámonos Ven, pégate Mira, pan, para ¿Por qué tú estabas hablando mal de mis entrevistas de broma a la chelcha? ¿De broma a la chelcha? Sí Tú estabas hablando raro de que burlí de un dinero Y que yo... No A ti yo te di dos mil y después te di dos mil Y después te di dos mil de nuevo Eso es tendencia No, tendencia no Ay, ya, mire Ay, ya, repita la palabra que usted estaba diciendo Que me dio muchísimo Ah, por el diablo Mire, burlí le dio diez mil pesos ¿Por qué te dios, Botín? No, estos cuartos no están sacados Sí Pero... ¿Y qué es lo que la gente dice? Somos un hombre, las guadadas de Carajé ¿Eh? Barracabillo Yo estoy tan danza, mire Yo soy demasiado cuarto podreo Yo no me hallo gastar ¿Panda que tú vas? Donde el pan a tuyo Marinito está ahí Marinito no está aquí Ven para acá, Marinito, ven Ven para acá Música 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 Ven, ven Bájala La silla Marinito Sambé Bájala entera Pero dile No, este dijo Que le diga ¿Qué fue lo que yo te dije? Vaya acá, pero Marinito Él me lo llama Él me llama Ven, ponte para acá adelante Miren, este chamaquito Es un empresario joven Desde niño siempre ha trabajado Marinito Pero estar para acá Que el que va un todo Como quiera Y siempre me llama Cuando la Pampara se porta mal Me llama Dice, mira Pampara Está haciendo esto Porque Marinito Quiero un bien para ti Oite, igual que yo No, que Marinito Siempre me llama Papá No, no Que no te quedes a ayudar No, papá Cállate la boca Que me llaman como yo soy No, pero que Trae la silla Trae la silla Y no una película Fui yo Mira Pampara Si yo te digo Para que nos vayamos Hoy, Marinito Dámelo un consejo Sí, fui yo Que lo llevé Por el verbo Ok Marinito Tú ves como yo soy Con este hombre No, verdad Claro, claro Dímelo al público Que tú eres de aquí Del barrio Cómo yo trato De Cómo yo trato De ayudarlo A él En verdad Tú has tratado De ayudar a los pilas Lo que pasa Es que él no se deja Él no se deja ayudar Si él pusiera Un poco de su parte Las cosas hubieran cambiado Pero él tiene que poner De su parte Porque él dice una cosa Ahora Y mañana sale con otra Y así no Entonces Yo creo que el público Entienda que la Pampara Está enferma La Pampara Tiene como Como una enfermera ¿Cómo se llama? Neumonía Creo así Neumonía Una vez Espérate Pampara Una vez yo vine ¿De qué tú sufres? Bueno Yo sufro de diabetes Se me sale la mierda De vez en cuando Sufro del corazón No Sufro también De Yo tengo tanta Enfermedad Que cuando Dios cumpla Lo que va a ser Mi vida Él me va a llevar Pero no es cuando Ustedes le digan Aguántala Oye Yo no te voy a hablar Siempre de una distancia Tú me entiendes Porque Ah, ¿dónde? Es que El que tiene problemas En los pulmones Para No, pero tú Mi mamá lo dijiste Y yo andaba con tu mamá Con una placa La cabeza Que yo te vi Que te llevan al médico Que tú Tienes que comprender Tienes que comprender Porque hubo una persona Que me quiso hacer Como un desaire En un sitio Yo fui a un establecimiento Y dice Este tipo Tiene que Tu bolsar ¿Sabes lo que dijo El dueño? Si él había tenido Tu bolsar Y estuviera como Un perro pelado No, pero que Tú tienes que Tratar de cuidarte Porque Si tú no has Tuberculosis Que tienes Entonces se puede Convertir en tuberculosis Y si tú sigues Esa misma vida Que estás llevando Siguiendo, marinito Su mamá sabe Su mamá me lo dijo Yo no quiero Que mi hijo Se me muera Una mujer decente Ha cogido lucha Con él Y lo ha querido Ayudapila Pero que él no se deja Mira, la mamá Tuya te ha tratado Mira, tu mamá Lloraba hablando Conmigo Para que tú Y puso el negocio Más cómodo Me dijeron Yo le dije Mami Usted va a comprar Mucha paleta Él que decían Que yo era una basura Ahora No es por nada Expresa la marinito Que fue lo que yo te dije Ponde era que iba ¿No? Ponde él Ponde marinito Que marinito De lo bueno Porque marinito A cada rato Me llama A ti Yo no soy impócrita Y mira que marinito Si, pero hay veces Que tú eres un poco impócrita Porque estaba En una entrevista ¿Tú sabes lo que puso a decir? Bullying A él le dio 10 mil pesos Yo le entregué 4 mil pesos A él de eso Compramos cena y vaina Entonces No, no Entonces Él fue De nuevo Yo le di como De 500 Como 2 mil pesos Más como 6 mil pesos Y los otros Tú sabes Que andaban Habla ¿Cómo tú crees Que él se pone a hablar Y que mal de mí? Ahora viene la película Tú sabes Que se vive aquí ¿No? Aquí lo que se vive En la cámara La acción Película De tendencia ¿Está entendiendo? Entonces tú tienes que aguantarla Porque en la mano De allá para acá ¿Y por qué tú tienes que hablar mal? Allá Que tú te tienes que aguantarla Ahora Vamos a suponer A ti te pullan Tú vas a perder tu carrera Para matar a una gente Claro que no Porque ahí Tengo más que perder Ah pero aguantarla Pero tú dices Si la gente puede malinterpretar La cosa Así o no Maringen tú Claro Oye lo que dijo Cuando Baina me entrevistó Tontón Echeta Me entrevistó Perdón Oye lo que le tiró Un tipo Debarátame al tipo No sé quién fue que llamo Ni me interesa Yo te estoy poniendo claro Porque tú sabes ¿Dónde que yo te dije Que nosotros Iban a llegar? A Hollywood A Loemi A Viña del Mal En Chile Tiene que haber turbulencia Bueno Bueno mi gente Mire para culminar la entrevista La Pámpara Tiene gente Que lo conocen Desde Chamaquito Pero ya Pasó un percance Y vamos a tratar De terminar la entrevista Este joven aquí Es un joven Emprendedor Que siempre Lo conozco desde mi infancia Y siempre ha trabajado Igual que yo Y nosotros queremos Un bien para la Pámpara Todos los vecinos aquí Vengo que quieren a la Pámpara Y quieren que la Pámpara Se recupere Pero si él no pone de su parte ¿Me entiendes? Él es un hombre que cree en Dios Y yo lo que quiero Que papá Dios sea El que toma el detino tuyo ¿Me puedes hablar? Un mensaje final Sí Mira te recomiendo El mejor colmado De Mejía colmado Estamos ubicados ¿A dónde? Frente al cementerio La Pámpara Te lo recomiendo Estamos en la calle 42 Frente donde está el cuernudo Ah diablo Se me salió Se me salió La Pámpara Este Bugui repuesto Como tú puedes ver De bugui repuesto De huevo racing Motor racing Y marinito dice Quítate Aguántala Un mensaje para la juventud Por favor Un mensaje para la juventud Para que no estén así como tú En ese mundo Que la Pámpara en verdad Cuida a uno Cuando él está haciendo su Vete para allá Vete para allá Vete para allá Y me dice así en verdad Que yo se lo voy a decir El mensaje Es que yo no puedo Prohibirle lo bueno Es que ellos van a hacer Los malos ¿Sabes qué yo le dije A un estudiante? ¿Pero qué ustedes van Para la escuela? Ustedes van para la escuela A delincuente El que tenga que hacer Los buenos Haga los buenos Los malos Desechenlos de mí Los buenos Cójanlos Pero como a ustedes Les gustan los malos El mejor camino Que yo te aconsejo Yo te estoy hablando Una persona Que estudió En la universidad Más difícil Para entrar En Estados Unidos ¿Tú conoces La universidad? Harvard Yo estudié En Harvard En Harvard En Harvard La pampara Te lo recomiendo Coge el consejo De la pampara Para que llegue A la cabilla Y llévate De este loco Que está Tú sabes Mi gente Ustedes saben Nunca es tarde Para un gatito escenal Esto fue un documental Sobre la pampara Espérate Te recomiendo También Como el esposo Tuyo Que es lo que vende Dime Dime Él vende lápidas Frente al cementerio ¿Cómo que se llama? De Edward Lápida Te la recomiendo Si tú te moriste Él te pone tu lápida Aguántala Popicalle El cazagata Nunca es tarde Para un gatito cenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.